créeme que sí hay que hacer algo si yo no va a pasar a otro tema para ablandar un poco lo que es la sangre como dicen el productor de música urbana tontón 80 le responde al coro vamos a ver la entrevista yo estoy viendo la entrevista estoy viendo la entrevista oye primeramente hablando pieles habladoría y está hablando el yo hablo de verdad yo no tolando jaladuría mírame yo no lo conocía el por parambana cuando los pepes estaban pegados paramban existir en el movimiento nadie conocía para ambas ni nada a él está hablando disparate y el dúo era doble t y el crow porque si el medio de la maldita fiesta y tenía que amanecer un hotel porque él no amanecía con doble t que es su equipo trabajo y yo y yo en una habitación aparte no él amanecía conmigo en la habitación y donde está amanecida en otra habitación porque el día de todo el mundo en otra habitación y nada más él y yo y está hablando disparate de hablar disparate usted tiene que hablar la verdad es declararse ya que yo no estoy buscando sonido el sonido ya está mejor sonido a ti otro loco otro loco otro más donde que están saliendo de otro loco ese señor dormía en la misma cama que se declara el otro es más loco todavía le rompe un pie porque mientras él me esté hablando de eso a mí le estoy dando golpe entonces esos son mira esos son los artistas de aquí las celebridades de aquí son los artistas diga algo más usted que son amigos de esa gente cuando quede callado claro porque son ahora te besa no suena ni en su casa este señor entonces ahora está besando con hombres no me mata no estoy en contra los homosexuales para que no digan qué baje es ahí o sea lo que abordamos ahorita buscando sonido con cosas negativas e camila así es pero caramba cae ahí tú como hombre con hijos y que pesa otro hombre tú me tienes para que para sonar para que digan que tú sí que tú está en el medio para que hablen de él eso es lo que quería y está pero que suenen con música eso es lo que yo digo usted duro demuéstralo si usted duro haga su trabajo con lo que usted empezó no lo hará más ah bueno ay que lo que era dios mío eso no artista de ustedes eso es increíble hasta donde llega la gente para el pay the view para querer sonar de nuevo entonces debe existir algo por ejemplo como espectáculo público alguien que controle esa gente mi hermano es que las redes no las pueden controlar eso es un problema es por redes que yo hace su toyo las redes no las puede controlar nadie pero el que sigue yo no sigo ninguno es loco que no de música ahora lo fue que va a durar una semana con ese tema de ese muchacho con el cron tú verás y besa a hombres un dembor y te saque chery te di la idea chery besando a los hombres me de lo que para allá lo tienen controlado y continuando a los hombres y se hagan y se hagan